Seguimos con las palmas Chiquilina, yo te quería Chiquilina, me dejaste así Aquella noche yo te amé Y te entregué mi corazón Aquella noche yo te llamamos tú y yo Chiquilina Pablo, ¿sabes qué? Tu meuf, ella plane con el galán ¿Quién? ¿Tú le botes? El chico El chico ¿Nútoía el jardín? Sí, a él mismo, mi hermano Hay que vernos, hay que vernos Hay que vernos, hay que vernos No, 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 no No, 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 no ¿Pero que? No, 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 no ¡No es grave! ¡Totos! ¿Qué es eso? Ya sea el guay es casado, sea el viernes. El otro día. Me dijo, ¡grate, grate, grate! ¡Golía Puflé! ¡No hay chita, no hay gazon! Me dijo, no plantes en bas. No hay nada. Pero tú formes tus rodos. Pero yo soy, pero yo soy señora, no hay cosas que me parecen. ¡Y mi Giorgio! ¿Vas pasar conmigo? ¿Vas pasar conmigo? ¡Vas ver! Mi Giorgio, porque nosotros, los buenos camaradas, nos vieron a ver el té. Los viernes, están observando esto. Los viernes, ¿Cómo se hace? ¿En dónde? ¡Vas ver! ¡Bien! 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 No quieren más dejarlo ir en casas. ¡Bien! ¡Bien! ¿Cómo se hace? ¡Bien! ¡Bien! Es como se hace until... guardé no hay mamá y souris no es una souris, es un amistad los pistachios, puedes comer los pistachios no hay que comer las graines de tueño de sol, las bonnes cosas, los blancos y los verdes pero hay pistachios si el viejo, puedes ver que hay un saco de agua, frío No te olvides, te olvides de mi semana Como mi amor de la band 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 Es difícil para mi ¿Para que te confes a mi? ¿Para que te confes a mi? ¿Para que te confes a mi? La iglesia Mi aquí es el caballero ¿Para que te déjame? No te olvides de tu depan No te olvides de tu depan Coffee ¿Ngustica Peñate tu depan El caballero El caballo Un caballo El caballo Y..., Del caballo Gracias.